¡Suscríbete! Revalidaron muchos campeones del TC Pista de esa época en adelante, hasta con campeonatos de turismo carretera, que es decir, lo de Agustín, por ejemplo, con una progresión bárbara. Más adelante se fueron incorporando equipos de turismo carretera en el TC Pista también y, bueno, es hoy una categoría también importante. Hay cambios reglamentarios para Ford, ¿no? A partir del próximo fin de semana la categoría corre en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, Andrés, y levantó bastante polvareda. Y pasó por el tema aerodinámico, adelante, atrás, arriba, en altura, el peso también. ¿Cómo dijo Santero? Demasiado. Fue el que probó, ¿no? Claro. Fue el que había probado hace una semana. Y yo creo que la gran mayoría opina que se le dio mucho al Ford. No al motor, sino cuestiones, como dijo Andrés, aerodinámicas, pero adelante, atrás y arriba, en todos lados. Y también va a ir con una ventaja de peso en relación a las otras marcas, ¿no? Va a ir un poquito más liviano. A ver, detalles de los cambios reglamentarios que tendrá Ford a partir del fin de semana. Los cambios reglamentarios a favor de Ford en el turismo carretera dejaron tela para cortar, sobre todo porque Julián Santero, el encargado de probar el auto de Lambiris en La Plata, fue transparente y claramente dijo lo suyo cuando conoció la resolución de la ACTC. Me pareció que con todos los cambios que probamos se iban a pasar un poquito, es decir, le daban todo. Y no solo le dieron todo lo que probamos, sino que le dieron aún más. Le bajaron la altura del techo, que es algo que no probamos, el encauzador. Entonces, para mí me parece que se van a pasar un poquito. Ojalá no, ojalá quede parejo y podamos cerrar el campeonato así, pero me da la sensación de que va a quedar demasiado bien. Con cada cambio se iba mejorando. Después, sobre el final, cuando se hizo la prueba y la contraprueba, fueron tres décima y media de diferencia entre todos los cambios y el auto estándar. Pero bueno, cada cambio después tiene su desarrollo. Es como ya se lo expliqué a los técnicos de la ACTC. Vos por ahí ponés galerón más atrás y sí agarrás mucha más carga trasera. Son más rápidos, pero todavía queda trabajo para desarrollar y equilibrar el auto. Entonces pasan de ser tres décima y media a ser cinco. Eso es lo que les expliqué y era mi punto de vista. Por eso digo que con todos los cambios que se le dieron, más lo que no probamos, se van a pasar. También dos referentes de Ford dieron su opinión. Me parece que quieren que todos doblen más o menos parecido y le dieron más para el tema aerodinámico para doblar, para correr a las otras marcas. No sé, esperemos que les caiga bien y que estén todos parejos, que sea competitivo para todos. Si me decían a mí que preferís, si por ahí más motor, pero para que pase lo que te decía, lo de antes, que el Ford salía en una recta y te volteaba. Y después doblando el Chorolet venía y doblaba más rápido. Esto le da ni bien porque doblar lo que le cuesta al Ford mucho y por ahí con más carga general podemos generar que doble más rápido. Sabíamos y entendíamos que era complicado el motor, que darle para que no se pase y que no sea costoso. Evidentemente han probado algunos difusores, no ha funcionado y por eso también algunos kilos menos. Bueno, la parte aerodinámica entiendo que a la marca le faltaba en el tren delantero. Por supuesto que dependiendo cada auto y cada puesta a punto, por ahí lo del tren trasero, alguno lo va a beneficiar y otro no lo va a sentir. Así que, pero eso pasa a ser estrictamente puesta a punto. Y escuchen lo que dijo Castellano. Uno siempre llega a un punto de dudar si Werner puso todo o no. Sabemos que tiene un potencial excelente, que terminó ganando el año pasado. Y bueno, no arrancó tan firme este año. Pero el análisis que hizo la categoría estuvo bien y me parece bien que le hayan otorgado algo más al Ford. Esto se suma a lo dicho de manera contundente por Canapino aquí mismo hace siete días. Y el Ford no necesita nada. No necesita nada. No tengo dudas de que tiene mucho más para dar. Hablamos por hablar, nos quejamos por quejar en vez de invertir, trabajar, como por lo menos tratamos de hacer en mi equipo. Y otros en vez de ponerse a hacer lo mismo, lo más fácil es quejarse y ya está. Y tampoco tengo dudas de que probablemente algún que otro conjunto de Ford haya escondido sabiendo que se viene el cambio. Lo cierto es que en Concepción del Uruguay, la marca Ford ya contará con beneficios. Otra vez un nuevo capítulo de la novela del reglamento en el TC. Bien, es el primer plano a los muchachos. Quiero decir, me gusta el estilo de Santero, de decir lo que piensa realmente. Además, él tiene información porque fue la persona que estuvo probando prueba y contraprueba al mismo momento. No la altura, por supuesto, pero sí las cargas aerodinámicas. Y fue contundente cuando dijo que entiende que se le dio de más. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa a partir del fin de semana. Fue muy claro, Agustín Canapino, hace una semana aquí. ¿Qué pensás, Manu? Lo mismo que él. En mi caso, hoy el Chevrolet referente creo que es Agustín. Y mi objetivo con mi equipo es tratar de alcanzarlo o superar el trabajo que ellos hacen y no medirme con las otras marcas. Pero no creo que el Ford esté doblando despacio. Entiendo que nosotros, con la goma nueva en clasificación, podemos estar más o menos cerca de ellos. Pero después, mi auto y mi conjunto se caracteriza por frenar bien. El de él también. Y veo que, o sea, me exijo muchísimo en un frenaje. Y cualquier Ford, el que vos me pongas de punta o no de punta, frena igual o mejor que nosotros durante la carrera. Lo mismo los Torinos. Y eso porque ya antes tenían más carga que nosotros. Con esto que se les dio van a tener mucho más. Y bueno, obviamente, después hay que ver qué quieren mostrar y qué no los autos de punta. Pero me parece que no era necesario. Si uno evalúa en esta etapa de los autos multiválvula y de los autos nuevos con los motores multiválvula, a Chevrolet siempre se les sacó. Nunca se les dio nada. Y al resto de las marcas se les ha ido dando. Y en la primera temporada gana el Gurí Martínez el campeonato. Y estaba todo más o menos parejo y se peleaban entre todas las marcas las carreras. No entiendo por qué a lo largo del tiempo el resto necesitó más reglamento. Y Chevrolet lo único que se le hizo fue sacarle un poco. Y nunca se le dio nada. No sé cuál fue la diferencia o por qué esa modificación. Quizás se penaliza el campeonato del año pasado. Fuiste muy claro. Pero bueno, ya ahora hay más elementos para dar alguna opinión complementaria de lo que dijiste contundentemente hace una semana acá, Agustín. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Tenés temor de que se escape, que pase a ser el for, el doge de las primeras carreras del año? Ya dije todo lo que tenía que decir. Me voy a dedicar a hacer mi trabajo y nada más. Bien. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Hay que ver si queda descompensado o no el campeonato. Otro tema que da vuelta en el ambiente, porque uno habla con preparadores, con pilotos, es esto de que Mariano Werner levantó en las carreras iniciales del campeonato esperando que pasara lo que finalmente pasó. Esto lo escucha uno en cualquier box. Arrancó siendo segundo en Viedma, Werner. Después el otro puesto trascendente de un foro en una final fue el tercero de Lambiris, con condiciones especiales, cambio de neumáticos, y el quinto de Rossi, en la última de San Luis. Ahí nos acordamos de la frase de Matías Rossi que dijo, ahora puedo decir algo. Nos hace falta alguna mejora, habiendo sido el mejor foro. No quería hablar cuando tenía otros foros adelante. O sea, todos unánimemente, los del óvalo, fueron pidiendo mayor o menor vehemencia algo. Veremos si tanto como lo que Santero acaba de indicar, a juicio de él que fue el probador, se le concedió. Quizás eso sea lo sorpresivo que me parece nadie esperaba, ¿no? Tantas cosas. Alguien quizás podía pensar de un ajuste más chiquitito. Pero bueno, si se pasan de la raya, yo creo que no les va a temblar tampoco el pulso en volver para atrás con algo. Pero está bien, está dentro de las facultades que tiene, porque el reglamento está claro, está abierto. Pero esto de ir enmendando, o sea, uno aspira que si se corrija, se corrija una vez el reglamento. Si no, es como que son fragmentos del campeonato de acuerdo a lo que se le va dando o quitando a cada equipo. Entonces, es como que pierde hasta valor lo que se logre ahora comparado con la primera parte del año, ¿no? Esperemos que va a llegar un momento donde no se tocará más y esperemos sea pronto. Ojalá acierten, porque es lo que uno desea. Ojalá acierten, tengan el equilibrio que la categoría necesita, ¿no? ¿Acaso con poco más era suficiente, no? Pero bueno, esto se va a verificar el fin de semana cuando estemos en la competencia de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Ahí hay que correrlo, Jocito, Agustín. Está medio complicado, Jocito. Sí, pero cambió motor. Apernía horas de este año. No, 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 pero Jocito hace un rato nos mandamos un mensaje. Dice, si el motor está a 7-8 puntos, gano el domingo, dice. Bueno, está bueno. Siempre va muy bien el aire. Sí, sí, creo que es una carrera, como siempre, el TC es imposible para decir quién puede ganar. Pero no tengo dudas de que está totalmente abierto. Veremos qué pasa, es imposible. No, no hay posibilidad en el TC de poner un candidato antes de ir a la carrera y eso lo hace siempre tan interesante. Una curva desafiante, el curvo en la izquierda, ¿no? Sí, sí, es un trazado muy difícil para pasar. No es bueno para las carreras porque es muy aerodinámico y es muy complicado ir cerca de otro auto con un TC. Pero sí es muy lindo para manejar solo, para hacer una vuelta de clasificación y demás. Está bueno porque es un trazado con altas velocidades en las curvas y eso lo hace divertido. Bien, vamos a establecer, sí, la última pausa y estamos para el bloque final aquí llevándonos delante nuestro programa de cada día lunes Mesa de Campeones. Antes de ir a la pausa quiero recordar a una persona vinculada al deporte motor, vinculado a la dirigencia en Olavarría, a Ekeko Esgarbosa que falleció hace poquitos días, amigo de la familia Campeones, de la familia Leñá, de Caíto particularmente. Fue presidente del AMCO en la época gloriosa de las carreras de ruta, acompañante de Roberto Mouras, un apasionado del automovilismo. El recuerdo para el Queco Esgarbosa. Ya regresamos para el bloque final. Semáforo rojo que pasa a verde. Campeones todos los sábados de 13 a 17. Los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año.